¿Sabías que existen dos tamaños de bisagras casoleta o bisagras cangrejo? Te las presento aquí Claramente van a poder ver que la que está acá es un poquito más grande Se usan diferentes tipos de broca para cada una de estas bisagras La que está aquí sería la más comercial Y se usa la broca Fossner de 35 milímetros Y la que está aquí se usa la broca Fossner de 26 milímetros La distancia de cada una de estas va a variar La de 35 se deja un espacio del borde hacia adentro a 22 milímetros La pequeña, la de 26, se deja un espacio del borde hacia adentro 17 milímetros Y así nos va a quedar las dos colocadas Y esta mayormente se usa para la melamina de 15 milímetros Y esta se usa para la melamina de 18 milímetros ¡Pity Clean! ¡Sigue subiendo mi barrunto!